En mi vida es todo lo que hago donde me lo paso bien. Que parece que es un solo simple animal, pero pues llegar a tener mucha complicidad con él y se establezca un vínculo. Yo doce años, en la Copa de Su Majestad el Rey, que quede campeona, y el Campeonato de Andalucía. La verdad que no me lo esperaba, pero hicimos bien. Entras en la pista con el ejercicio que corresponda, por categoría y por... hay varias cosas, individual o equipo. Te metes en la pista y te evalúan, depende de los jueces que haya, pero van puntuando lo que yo voy haciendo y poniendo anotaciones de lo que hago bien. Y la suma de esos ejercicios es lo que hace la puntuación total. Siempre la actividad del caballo y que muestre presión es lo más importante. Que soy elegante, no sé. Es que yo no me gusta definirme a mí misma. Puede mejorar tu forma de montar, pero es algo innato, más bien. Él es súper noble, él es el que me está enseñando a lo que yo no sabía, porque él sabe un montón. Hay que saber montarlo para sacarle lo bueno que tiene. Ha sido un cambio la primaria a la ESO, pero sí, en el momento muy bien. El principal es los estudios. Yo cuando he estudiado ya puedo venir aquí, pero... o me organizo. Sé importante aquí, pero en mis estudios lo más importante. Si yo no estudio, luego no voy a tener futuro. Mi caballo y yo sabemos hacerlo, pero hay que demostrarle la pista. Espero tener el mismo éxito y conseguir las mismas cosas o más.